Es muy probable que en este último año hayas escuchado de términos como Bitcoin, criptomonedas, descentralización, web 3.0 y en sí muchos otros temas similares relacionados a la tecnología blockchain. Bueno, el día de hoy quisiera comentarles un poco acerca de un tema que está relacionado a estos, un tema que ha dado mucho de qué hablar este año, me estoy refiriendo a los NFTs. Antes de empezar, para poder entender qué son los NFTs es recomendable primero tener una noción acerca de qué es blockchain. Pero como el tema es demasiado amplio, para poder resumirlo mucho, pueden pensar a la tecnología blockchain como una red pública que mantiene el registro de transacciones y que permite intercambiar dinero así como también el permitir ejecutar código, manteniendo segura la información a través de algoritmos criptográficos. En este año se han visto como artistas, diseñadores gráficos, influencers e incluso muchas empresas del ámbito popular relacionados a deportes y videojuegos han estado creando NFTs y al día de hoy siguen sumándose más creadores y más empresas. Una de las razones por la que he decidido hablar de esto es porque me resulta interesante que aunque no lo crean, este año se ha estado vendiendo prácticamente archivos de imágenes, archivos de video, de audio e incluso tweets por miles o hasta millones de dólares. Y te debes estar preguntando ¿Por qué? Bueno, con el objetivo de responder a esta pregunta debemos responder a otra primero, ¿Qué es un NFT? Las siglas NFT vienen de Non-Fungible Token o Token No Fungible. No fungible quiere decir que algo no puede ser intercambiado por otra cosa de su misma clase porque es único. Por ejemplo, una pieza de arte no puede ser intercambiada por otra pieza de arte al poseer cada una propiedades únicas. Supongamos que una vez visitas el museo de Da Vinci y le tomas una foto a la Mona Lisa, luego la imprimes en una muy buena calidad al punto de ser idéntica. Lo cierto es que tu pintura, por más similar que sea, no tiene el mismo valor al solo haber una sola pintura pintada por Leonardo Da Vinci. Esto es no fungible. Por otro lado, fungible es lo contrario, es decir, es un ítem que puede ser cambiado por otro. Por ejemplo, aquí estaría una moneda como lo es el dólar o una criptomoneda como el Bitcoin. En otras palabras, puedes intercambiar un Bitcoin por otro Bitcoin o un dólar por otro dólar y al final terminarías con lo mismo. Esto es fungible. Y en cuanto a la palabra token, esta hace referencia a un archivo digital dentro de la blockchain, al cual se le puede hacer fácilmente un seguimiento. Entonces, con esto podemos decir que los NFTs son tokens registrados en una blockchain y que representan ítems únicos. Ahora, la verdadera pregunta es ¿por qué esto es útil? Bueno, el rastrear quién es el dueño de un archivo digital es complicado, ya que este puede ser copiado y distribuido fácilmente. Así que, ¿cómo podrías identificar al dueño original de un archivo cuando todos tienen una copia del mismo? Para que puedas entenderlo, imagina que eres un diseñador gráfico y has creado una pieza de arte digital, que en esencia es un archivo JPG o PNG que está en tu computadora y que te ha llevado muchos meses el poder terminarla. Y como ha llevado mucho esfuerzo, ahora quisieras venderla a alguien. El asunto está en que si lo subes a una plataforma de imágenes, cualquiera fácilmente podría descargar y tener un archivo igual al que has subido, habiendo ahora dos archivos exactamente iguales y quitándonos la posibilidad de saber cuál es el original. Los NFTs resuelven este problema. Lo que puedes hacer es que antes de publicar tu trabajo, puedes crear un NFT de ese archivo. El NFT que representa tu arte contiene un poco de información acerca de él, como una huella digital única, un nombre del token y un símbolo del token. Este token es almacenado en una blockchain, que por lo general es la blockchain de Ethereum. Y tú, el artista, ahora eres el dueño de lo que has creado, al haber un registro global y que no puede ser alterado maliciosamente. Ahora ya puedes vender ese token a través de una transacción en la blockchain. Lo que significa que puedes pasarle la propiedad de ese archivo a otro usuario a cambio de dinero. Y de nuevo, la blockchain se asegura de que esta información esté registrada y no pueda ser manipulada. Gracias a este registro, la blockchain permite rastrear quién es el dueño actual del token y un historial de por cuánto dinero ha sido vendido en el pasado. Ahora, es muy importante notar que el archivo que has creado no es que vaya a ser almacenado dentro de un NFT o va a ser subido la blockchain. Lo único que será subido a la blockchain son los datos relacionados a tu archivo, por ejemplo, la huella digital o hash, el nombre del token y el símbolo del token. Y es a partir de aquí que los NFT se vuelven raros, porque cuando compras un NFT no vas a obtener una copia física de lo que has comprado. Es más, la mayoría de las veces es posible descargar una copia gratuita del archivo sin ningún problema. Esto es así porque un NFT solo representa propiedad. ¿Quién es el dueño del archivo? En otras palabras, un NFT es como tener un documento de autenticidad de tus archivos digitales y nada más. Por esta razón, muchos dicen que los NFTs son solo activos digitales para alardear. Es decir, como un millonario que compra obras de arte para su colección, solo que aquí estaríamos hablando de obras de arte en formato digital. Y para hacerlo aún más raro, mientras el dueño de un token posee la propiedad de un archivo original, el creador del token aún retiene los derechos de autor y los derechos de reproducción de la obra. Así que los artistas que vendieron su trabajo originalmente como un NFT aún podrían imprimir su arte y distribuirlo físicamente también. Ahora, el vender arte digital o archivos de imágenes como NFTs son solo un ejemplo. Su uso va más allá. Es decir, un NFT puede ser utilizado para vender tickets de conciertos, nombres de dominios, artículos extraños, bienes raíces y básicamente cualquier ítem que sea único y se necesita rastrear la propiedad. Por ejemplo, el fundador de Twitter vendió su primer tweet de la plataforma como un NFT. Esto no significa que ya nadie pueda ver ese tweet, sino que hay una persona que es dueña de ese tweet. Por cierto, esa persona pagó más de 2.9 millones de dólares por él. Por ejemplo, yo podría vender este video como un NFT y si lo compras podría ser el dueño, a pesar de que cualquiera podría seguir viéndolo gratuitamente. Ahora, la pregunta es ¿por qué muchas personas están pagando tanto dinero por los NFTs? Bueno, el valor está determinado por lo que las personas están dispuestas a pagar. Es decir, el precio está bajo demanda. Pero esto no significa que si creas un NFT vas a poder conseguir miles de dólares o criptos, ya que si creas un NFT es inútil que lo quieras vender por millones de dólares al no haber nadie que esté dispuesto a pagar tanto dinero por él. Esta es una de las razones por las que has visto a muchos artistas crear NFTs. Mucha gente ya los conocen y están dispuestos a obtener algo único o especial de ellos, incluso de forma digital, porque saben que si compran algo único de estos artistas, eventualmente eso que han comprado podría valer aún más. Pero ya hablando técnicamente, los NFTs son en esencia smart contracts o contratos inteligentes que viven dentro de una blockchain. Aquí me estoy refiriendo a las aplicaciones descentralizadas. Lo que hace el contrato inteligente es que almacena las propiedades únicas de un ítem y realiza un seguimiento de los dueños, tanto del actual como del antiguo. Incluso, un NFT puede ser programado para dar regalías al creador cada vez que se realiza una nueva transacción al cambiar de dueño. Es decir, si alguien me compró un NFT y él lo vuelve a vender, yo obtengo una parte de las ganancias de esa nueva venta. Ok, pero la mayoría de nosotros no va a comprar piezas de arte digital por miles de dólares. Así que la pregunta es, ¿para qué usaríamos los NFTs? Bueno, uno de los ejemplos más notorios en donde podrían usarse los NFTs en tu día a día son los videojuegos. Imagina que estás jugando tu videojuego favorito como Counter Strike, League of Legends, Fortnite y muchos otros, y has gastado dinero a lo largo de muchos años comprando skins. Como funcionan las cosas ahora, lo único que prueba que tú eres el dueño de eso son las bases de datos de la empresa que crea el juego, que relacionan tu cuenta con esos activos digitales. Pero si por alguna razón de incumplimiento de reglas del juego deciden banearte, tus skins y por tanto tu dinero se va para siempre también, a pesar de que has pagado por esas cosas digitales. Con los NFTs esto cambiaría, ya que al comprar algo en un videojuego obtendrías un ID único que estaría almacenado en una blockchain que identifica lo que has comprado y a ti como propietario. Entonces fácilmente podrías venderlo si quisieras a futuro. Esto es aún relativamente novedoso, así que todavía hay mucho en discusión acerca de este tema. En fin, los videojuegos son una de las muchas ideas en las que los NFTs pueden llegar a ser utilizados. Aunque no creo que sea la última vez que escuchemos tan poco de esto, porque otro uso que podrían darse a los NFTs y que resuelven problemas reales es por ejemplo el poder establecer en una blockchain que tú eres el dueño o eres el propietario de tu casa. O cuando estudias en una plataforma de educación, saber que el certificado que has obtenido al terminar el curso es único, es decir, es un NFT. Y así las posibilidades son muchas. Así que solo quería crear un video para que puedan saber qué es un NFT y eventualmente voy a estar creando contenido relacionado también a blockchain. Ahora con este video espero que hayan entendido que no se trata tan solo de vender imágenes o videos por internet. Se trata acerca de cómo poder asignarle una propiedad a un ítem dentro de una red. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Me gustaría saber sus opiniones acerca de qué opinan acerca de los NFTs, así que pueden hacerlo a través de la caja de comentarios. Nos vemos en próximos videos.